Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alberto Salles y bienvenidos a Hablamos Español. En esta lección quiero presentarles tres palabras que se escuchan bastante en el español. Estas tres palabras son fulano, mengano y sultano. Son palabras que permiten expresar, hablar de una persona cuando ignoramos su identidad o cuando no queremos nombrarla porque nos incomoda o nos molesta. Es decir, fulano, mengano y sultano sustituyen la identidad de una persona cuando se ignora esa identidad y no se quiere hablar de ella, como ya lo decía antes. Entonces, veamos nuestro ejemplo. El fulano entró sin saludar. ¿Qué quiero decir con eso? Yo tengo un vecino que vive en la primera planta, en la planta baja, y él no tiene la educación de saludarme. Hemos tenido pequeños enfados. Entonces, él pasa sin saludarme. Yo digo, el fulano entró sin saludarme. Yo podría decir, mi vecino entró sin saludarme. Pero como yo no quiero nombrarlo, me incomoda, yo digo, el fulano entró sin saludar. Podría usar, el mengano entró sin saludar. Ah, el sultano entró sin saludar. Pero cuando uso mengano o sultano, yo doy una sucesión de otras personas. Por eso se utiliza de manera más frecuente fulano. Fulano primero y después vendrá mengano, sultano, según una sucesión. En la segunda frase vemos eso. La fiesta se llenó de fulano, mengano y sultano. Teníamos una fiesta en el barrio y la gente vino, pero no sabemos de dónde vino, no sabemos bien la identidad de la gente que entró a la fiesta. Entonces, yo explico, la fiesta se llenó de fulano, mengano y sultano. Y si quieren, yo puedo añadir otra palabra más, que no la pongo aquí porque se utiliza menos. Podría decir, la fiesta se llenó de fulano, mengano y sultano, e incluso llegó perengano. 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 En realidad, cuatro palabras. Las que más se usan, fulano, mengano y sultano. Y la que más, más se usa es fulano. Entonces, repitamos, la fiesta se llenó de fulano, mengano y sultano. Es decir, de gente que ignoramos su identidad. Ahora bien, en España también se utiliza la palabra tío, tía, tíos. Tío, tía, ustedes saben bien, es una relación de parentesco. Mis tíos son los hermanos de mis padres. Esos son mis tíos. Pero en el habla popular, en el habla coloquial de los españoles, tío puede tener la equivalencia de fulano. Entonces, yo digo, los tíos se adueñaron del bar toda la noche. En la fiesta, el grupo de personas que no conozco finalmente se aproximaron al bar y estaban ahí pidiendo las bebidas, pidiendo los refrescos y estaban concentrados en el bar. Y yo digo, ah, los tíos se adueñaron del bar toda la fiesta. Yo podría decir, fulano, mengano y sultano se adueñaron del bar toda la fiesta. Pero aquí estoy utilizando los tíos. De la misma manera, en el sentido femenino, esa tía se cree una artista de cine. Como ven, también hay cierta ironía y un sentido despectivo cuando utilizamos tía, tíos, fulano, mengano. Aquí yo digo, esa tía se cree una artista de cine. De otra manera, esa fulana se cree una artista de cine. Eso es en cuanto a tío, tías, tío, el tío, que se escucha bastante en España. Ahora, otra manera de decir fulano, tíos, es el tipo, la tipa, los tipos, que tiene el mismo sentido. Escuchen la frase, el tipo ese siempre llega atrasado. Tengo un colega al que me molesta ver lo que llega atrasado y digo, el tipo ese siempre llega atrasado. Podría decir, otra vez, el fulano ese siempre llega atrasado. O si es una mujer, la fulana esa siempre llega atrasada. También podría decir, el tío ese siempre llega atrasado. Como verán, estas palabras, estas expresiones, son una manera muy particular, muy específica al español, al idioma español, cuando en el español queremos sustituir la identidad de una persona, cuando ignoramos esta identidad o, como decíamos, cuando no queremos hablar de ella. Repitamos las frases para practicar nuestro español. El fulano entró sin saludar. La fiesta se llenó de fulano, mengano y sultano. Luego se añadió perengano. Los tíos se adueñaron del bar toda la fiesta. Esa tía se cree una artista de cine. El tipo ese siempre llega atrasado. Bueno, con eso hemos terminado esta pequeña lección sobre estas expresiones cotidianas del habla coloquial del español. Me despido hasta un próximo video. Adiós y gracias, como siempre, por permanecer en la audiencia del canal. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!